En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste, si es a lo que te refieres. Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. ¿Qué fue eso? Tu arco. ¡Suscríbete alberguever! ¡Suscríbete! ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar. Seguro que tendremos mucho de qué hablar. Qué lindo lugar. ¡No! 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 ¡No lo intento ser amable! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Eso es todo, estamos a mano! ¡es más! Mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero, que sé que robaste. ¡Eso es! Sé que estás por aquí. ¡Scoria lenguaraz e insignificante! ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está. Mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, ¡está mintiendo! ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno, te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Mantendré a Freya lejos de ti. Y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. No tenemos todo el día. No tenemos oscuro. No tenemos todo el día. Gracias.